Música Buenas tardes amigas y amigos, tengan todos y todas, muchas gracias. Gracias, aquí nuevamente para compartir con ustedes esta casi una hora de informaciones, análisis y comentarios de la actualidad, del acontecer local, nacional e internacional. Las noticias del día, hoy es jueves 12 de mayo, ya estamos a 12 de mayo. Hoy es día de, no puedo decir de las enfermeras, porque no hay solo enfermeras, del personal de enfermería, de hombres y mujeres, más mujeres. Antes, antes, solo era de mujeres, o sea, yo hace 40, 50 años, 30 años, pero en los últimos años, décadas, ya muchos hombres han incursionado en esa profesión. En fin, entonces, ya no podemos hablar de las enfermeras, hay que hablar del personal de enfermería, que es un término que abarca los dos sexos. Aunque repito, es una profesión, un oficio, que la gran mayoría, yo diría que más del 80% o el 90% son mujeres, pero también hay enfermeros. Un personal, un personal anegado, delicado, que lleva la carga pesada, la carga pesada en los hospitales. Cuando hablo de hospitales, me refiero a todos los centros que atienden seres humanos en la salud. Aquí se definen los hospitales privados como clínicas, y está bien, porque eso es la diferencia, la gente, en una clínica, bueno, ya se sabe que no está en un centro público, que son bastante deficientes los centros públicos, pero en realidad, todos son hospitales, todas son hospitales. Hospitales. Hospitales públicos y hospitales privados. Esa es la realidad. Y ese es el personal, sobre todo, que en su gran mayoría son mujeres, repito, que lleva la carga pesada, que lleva la mayor responsabilidad, que está ahí, que está siempre. El médico ve récord, ve lo que tiene, esto y lo otro, esto es, cada tantas horas esto, y por ahí. Sí, claro, no quiero demeritar, por supuesto, la labor del médico. Y a la enfermera le dan seguimiento. ¿Hay que cambiar el suero? Sí. ¿Hay que cambiar la inyección? Sí. ¿La comida ahora? Sí. Hubo una situación que el enfermo o la enferma se puso un poco, se agravó un poco, bueno, ahí viene. Si hay que llamar al médico, lo llama, pero ese es el personal vital. Nuestras felicitaciones, nuestras congratulaciones al personal de Enfermedía en el Día de la Enfermedía. Bueno, pasando a otro tema, ayer tarde hubo un terrible aguacero en casi todo el Cibao. Yo hablaba que tenía entendido que había sido en todo Santiago, o casi todo Santiago, porque uno aquí, cuando está, no se da cuenta bien, aunque fue un poco más tarde también que llovió. Pero me salió así el programa, llovió duro, en gran parte de Santiago y del Cibao, con la característica de que hubo muchos ventarrones, tornados. En Santiago no hubo tornados, no hubo ventarrones. En esta ciudad casi no hubo daños. Esos sectores son muy vulnerables que con un aguacero de mediana intensidad se inundan. Pero no grandes inundaciones, no familias desplazadas, y en algunos sectores, me dijo Francisco Arias, no sé cuáles, hubo granizo. Ahora, en muchos puntos del Cibao la cosa fue diferente. En muchos puntos de la región, en La Vega, España, Moca, Duarte, San Francisco y Macorís, y Puerto Plata sobre todo, la cosa fue diferente. Fue duro que dieron los ventarrones, los tornados, los vientos, y causaron mucho daño a la agricultura. Muchos árboles caídos, que obstaculizaron carreteras, caminos, caminos vecinales. Por ejemplo, en La Vega, en Cutupú y Barranca, que son dos localidades altamente productoras, en sentido general, pero sobre todo de plátano, hubo mucho daño, hubo mucho daño a esos platanales. También algunas granjas, en Moca, de pollo, fueron inundadas. En San Francisco y Macorís, algunos puntos de Cutupú, tengo entendido. En Puerto Plata, muchas inundaciones en vacios marginados. Muchos árboles caídos, taculizando las vías públicas. Así que donde menos hizo daño fue Santiago. Afortunadamente, no hay daños humanos, que es lo fundamental. Lo más importante, no hubo daños humanos que lamentar. Hoy, hoy estuvo de visita en esta región el ministro de Agricultura, que es muy posible que él sea afectado, porque el ministro de Agricultura es un gran productor de plátanos. De por aquí, Moca, La Vega. Pero no una finquita de alto nivel. Y no sé si también granja de pollo, no estoy seguro. Pero sí seguro de plátanos. Lo más probable es que también él, no digo que vino porque posiblemente sea afectado, no. Y que tal vez las suyas no fueron afectadas. Él vino y hizo un recorrido por esas zonas más afectadas, por los ventajrones, Lindbergh Cruz. Y dijo que el presidente tiene el interés, dio las instrucciones, de que se atiendan los daños con prontitud, que se atienda y se apoye a los afectados. Y que el Inéspre se va a encargar de comprar los plátanos caídos. Los plátanos que fueron afectados y muchos plátanos ya en situación de corte. Y otros que no estaban en el nivel de cortar, pero que ya son aprovechables. Ya son aprovechables. Están como la gente dice a medio llenar. Que de hecho, y yo no estoy aquí para hablar de mí ni de mi gusto, son los que a mí me gustan. Cuando el plátano está a medio llenar, que no está tan duro. Pero bueno, el problema no son los gustos míos. Entonces, eso está bien. Esos plátanos tienen que ser muy nuevos para no aprovecharlos, porque la cosa que no está para perder los alimentos. Y que le compren esos plátanos, y donde hay posiblemente también guineos, aunque en el Cibao Central casi no se cultiva guineo. Los guineos se cultivan en el noroeste, especialmente en la línea noroeste, especialmente en las provincias Valverde y Montecriste. Fundamentalmente. Ahí hay grandes plantaciones para el mercado internacional y también presupuesto para el mercado interno. Los más malitos se quedan aquí y los más buenos van para los rubios europeos. que lo pagan en euros y en dólares. Y nosotros lo pagamos en pesito. Es normal, es normal. Que así sea, no es una crítica. Pero las grandes plantaciones de guineos están en el noroeste y las grandes plantaciones de plátanos están en la vega y moca, fundamentalmente. Esperamos que se atiendan a esos problemas, esos daños causados, lo antes posible, parece que sí. Y que esos productos se puedan aprovechar lo más que se pueda. Y el INES preasuma, como prometió hoy el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, que van a comprarlo para los programas populares. Eso nosotros esperamos. Bueno, pasando a otro tema, el presidente está hoy para Punta Cana. Él no sale de Punta Cana. Están inaugurando una feria turística. Y en realidad el turismo está muy... De las actividades económicas del país, no hay ninguna actividad que todos los días no se esté en la palestra hablando del turismo. Ni zona franca, ni sector industrial, ni la agricultura. Ni el tabaco. El turismo es lo que más se habla. Y más que recientemente, la Organización Mundial del Turismo le dio un premio al país, un reconocimiento al gobierno, por la pronta recuperación. Y el gobierno, el ministro del turismo, está hablando de que estamos en un nivel de boom de la llegada de turistas. Y mire que estamos en temporada baja. Esta es una temporada alta. Lo que pasa, que como el turismo parece ser un análisis mío, que no soy experto en turismo, pero como a los últimos dos años hubo un trastorno en el turismo, mucha gente se quedó en su casa, en Europa, Estados Unidos, Canadá, los países desarrollados. Y en otros puntos también, porque aquí vienen muchos turistas de América del Sur. Miren que de Paraguay vino a Colombia el funcionario de la justicia a su luna de miel, a Colombia. Del extremo sur vino al norte del sur, Colombia. Y ahí vinieron y lo mataron, en plena luna de miel. Me refiero que, aunque fundamentalmente el mercado turístico de este país, Estados Unidos, Canadá y Europa, no quiere decir que de otros países del Centroamérica y de América del Sur no vengan muchos turistas. Sí. En ese sentido, hay una temporada alta, que esta no es la alta, pero como en la temporada alta mucha gente no viajó, y se supone que hay mucha gente cansada, estresada, por estos dos años de confinamiento y que quisieron viajar en el 20 y no pudieron, teniendo el dinero. Quisieron viajar en el 21 y no pudieron, teniendo el dinero. Ahora, bueno, pues que temporada alta ni que alta ni que baja. Vamos para el Caribe. Vamos para allá y están arrancando para acá y los hoteles están llenando. Y eso está bien. Entonces ahí se inauguran, se inician proyectos y Abinader no sale de allá. Va a tener que poner una sucursal del Palacio en Punta Cana. Pues no sale de allá. Y eso es bueno. Eso es bueno porque entre más se inauguran hoteles, entre más se inician otros y ahora esta es una feria. Eso significa que ese sector está dinámico, que ese sector está creciendo y que va a crecer. Y entre más turistas vienen mejor, entre más turismo vienen mejor. Queremos que se desarrolle Pedernales. Queremos que avance Puerto Plata, María Trina Sánchez, los espacios que tiene, que no son muchos, turísticos, sobre todo Cabrera, casi lo único. Y Samaná, que también es un polo turístico. Y también la capital, que debe ser un polo, que lo es, un polo turístico. Sobre todo la zona colonial y los buenos hoteles que tiene. pero también que se incentive el turismo de montaña. Ocoa, Constanza, Jarabacoa, otros puntos del país que se incentive que los turistas se adentren a conocer el país y vayan a esos lugares tan paradisíacos. Eso sería importante. porque yo veo que David Collado no la amaba para el este. No la amaba para el este. Pero yo no veo a David Collado en Jarabacoa, la capital del turismo de montaña, del ecoturismo. Nunca lo he visto ahí. Por lo menos, si ha ido el clandestino. Porque si ha ido, no se ve que es una actividad específica de promover a Jarabacoa como un destino. Promoverlo para el turista extranjero. Porque para el turismo dominicano no hay que promoverlo. No, claro que no. Entonces, bien, eso es bueno. Esa dinámica del sector turístico. Y que el presidente como va la cosa va a tener que poner una sucursa del palacio porque faltan más en el este que la capital. En esa situación creemos que es necesario y Santiago también. Santiago cuando esto arranca definitivamente, sobre todo la costa norte que no va al nivel del este ni mucho menos, que Santiago se incluya. Especialmente de los cruceros. En visita aunque sean momentáneas. porque claro, aquí hay que mejorar muchas cosas. El sistema vial. Que no vamos a tener un turista para que seme un tapón en la salada y después se arrepienta y le coja tarde para llegar al crucero. Tal vez le dieron cuatro o cinco horas o seis horas para estar en el territorio como hacen los cruceros y se van. Claro, también los turistas que vienen a pasar 15 días en Puerto Plata y eso no tiene que venir corriendo como el crucero. Eso puede venir en la mañana e irse en la tardecita y echar el día por acá y eso significaría un impulso a la economía de Santiago que se te vienen a gastar a comprar. Es decir que el turismo en este país hay que sacarlo un tanto del este y de Samaná y adentrarlo más hacia el el llamado interior del país las ciudades mediterráneas los pueblos mediterráneos donde no hay mar. Hablaba de los sitios de montañas de turismo de montaña y mencioné a Ocoa a Constancia y a Rabacoa y no mencioné a la sierra una falta mía la sierra José Las Mata Jánico y Monción tienen un gran potencial ecoturístico. Señor director vamos nuevamente a unos mensajes adelante nuevamente no esta es la primera pausa comercial de la la de la Gracias. 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 Contundente. Bien, Ojalá el Balonceto ha sido uno de los respostes fundamentales de Santiago, después de la pelota, claro que está, después de las águilas. Siga fortaleciéndose. Y felicito a los ganadores de UE, felicito al Plaza, que fue digno rival, y perdió ahí, tan tan, y sobre todo felicito a la fanaticada del Plaza. porque uno tenía miedo de que sonara la galleta muchas pasiones en esas cosas y el que pierde acumula frustraciones y los fanáticos del plaza se comportaron con mucha altura con mucha gallardía aceptaron su derrota con mucha gallardía entonces mis felicitaciones a los ganadores pero sobre todo a la fanaticada del plaza tuvo ese comportamiento porque no sonó la galleta que uno temía y bueno ya se superó este año el balonceto superior de Santiago ya lo dije yo quería que ganara el GUG aunque no soy un fanático pero por una serie de razones tengo un poquito más de cercanía con ese equipo hay 10 provincias en alerta verde 10 provincias este año si hacemos un recuento es difícil que pase una semana sin que haya una cantidad importante de provincias la otra semana fueron muchas provincias en verde y amarilla muchas amarillas Santiago no está a menos que no lo hayan puesto en las últimas 3 o 4 horas porque eran 8 porque eran 8 y parece que en las últimas horas han puesto 2 más no sé si Santiago será una de esas porque ya la vega estaba en alerta verde así cerquita pero ya van 10 en alerta verde ninguna en amarilla así que el fenómeno es más o menos leve más o menos leve con cuidado actuar con cuidado especialmente las familias que viven en zonas vulnerables en zonas muy precarias mucho cuidado bueno voy a entrar en un tema duro la situación del joven peluquero barbero que mataron en Cienfuegos de Cienfuegos eso está muy interesante primero muy lamentable una tragedia una vida joven perdida eso es inaceitable y después que el jefe para mí el comandante de la policía en Santiago me dio la pata y quiso lavarse la mano como pilatos y decir que nadie se lo va a creer que entregaron a la fiscalía a ese joven sano y salvo no no estaba sano todavía no se había muerto por tanto estaba salvo todavía tenía vida sí cuando se lo entregaron pero ese joven estaba masacrado por dentro masacrado por dentro y teníamos como tres días esperando la respuesta a la fiscalía y no respondía anoche la fiscalía responde con un expediente bien explicado por lo menos como noticia porque los expedientes no dicen todo lo que todo sino un resumen bien explicado y nombrando a tres oficiales creo que un capitán y dos tenientes como los culpables y narrando ya cosa de esa antes de yo leer eso ya lo sabía nosotros como periodistas hemos estado investigando y lo que la gente dice y lo que la familia dice y lo que dijo uno de los oficiales cuando se lo llevaba una amenaza dijo como que dice vamos a ver lo que le va a pasar algo así o sea que él sabía que lo iban a matar digo yo porque tiró una públicamente eh es que esta gente son locos es que la prepotencia porque tienen armas porque tienen rayas lo lleva a ser no saben que este país durante los 12 años que este país ya no no soporte esas cosas que este país hay sensibilidad y este país reacciona y una opinión pública que pesa exige y se moviliza no lo saben para creer que pueden hacer y deshacer con impunidad no aquí hay un pueblo bastante informado aquí casi todo lo que se hace se sabe muy bien porque queda filmado y aquí hay una población que se empodera como la sociedad dominicana hoy se ha empoderado para exigir justicia del caso de Ocoa el de la capital y este que son los tres más sonados porque se han perdido vidas pero hay muchísimos otros casos que han salido de abusos de atropello que han salido entonces ahí se explica cómo lo apresaron cómo él llegó corriendo a su casa y ábrame, ábrame y no tiene tiempo para ese meterse y cómo se lo llevaron y lo llevaron al hospital de Cienfuegos ya de la de la paliza que le habían dado de ahí le dieron una receta por los problemas que tenía y dicen el nombre del expediente de la doctora que se lo dio y la policía no le dio ninguno medicamento los medicamentos que le dio fue que volvió y lo llevaron para esa cuenta y lo maduraron más al final se lo traen ya a la fiscalía y lo meten en la carcelita del palacio ahí convulsionó convulsionó lo llevaron al hospital que está más cerca que la trayureña y luego lo llevaron al carrer y fue lejita y cosas y murió entonces ese lo masacró eso es la policía no es verdad que fueron los compañeros presos no es verdad hay presos que agreden a un recluso cuando llega si saben que viene de cometer un crimen muy alevoso sobre todo gente que ha violado niñas que lo ha matado eso indigna a un agente peligrosa y mucha gente degenerados esa cosa le duele pero este hombre no había hecho nada ahí no había ningún agente ningún preso de eso que tuviera una actitud de repudio a él porque no llegó ahí porque había cometido un crimen alevoso no entonces ahora la fiscalía acusa claramente y explica hoy la policía aquí no habló se quedó callada esos tres oficiales van a tener que responder porque este pueblo le va a dar seguimiento a eso y todos los atropellos para que se haga castigo severo para que se haga un escarmiento para que aprendan a respetar a los demás a respetar a los que están detenidos entonces no es verdad general Ernesto Rodríguez que él llegó sano y salvo él llegó con vida salvo todavía pero no sano no sano llegó ahí ya con golpes ya terrible que le causaron la muerte y fue fundamentalmente en el cuartel para sin fuegos que se lo dieron y todo el mundo le va a creer el fiscal habló hoy y todo el mundo le cree la versión que dice la fiscalía porque esa es la verdad y no es que haya prejuicios ni cosas no es que ya estamos cansados de manipulaciones y de que hayan agentes que creen que el civil y más si de un barrio que no tiene abolengo no es gente para que aprendan a respetar ahí andan las redes inclusive un amigo periodista me pasó una y se ven en las redes que por si en fuego una patrulla de que atracó a unos muchachos yo no puedo afirmar eso porque las redes ponen muchas cosas y aunque me lo manda un periodista muy reconocido a mí ya amigo mío no lo puedo afirmar de todo pero anda ahí la cosa una patrulla atracando entonces ¿cómo es la cosa? ¿cómo es la cosa? si es verdad esto yo lo digo con un signo de interrogación los otros no yo estoy totalmente seguro que esos muchachos los mataron esos policiales eso es así como hay indignación en el mundo en el mundo por la muerte de esa joven periodista en Palestina un crimen masacre ahí masacran los palestinos la gente normal es todos los días y el mundo no dice nada porque el mundo se acostumbró una barbaridad a ver como normal que ese pueblo lo masacre el rey fascista de la parte del sionismo israelita pero en esta ocasión esa joven periodista cumpliendo con sus deberes y su trabajo la mataron y esto ha indignado el mundo y así tiene que ser y debe ser para que se hace cada día más la voz de repudio y de rechazo a ese régimen que le ha robado el territorio la tierra la capacidad de establecer su estado su nación su república su autonomía al pueblo palestino y eso es indignante esa política criminal genocida del régimen sionista israelí y nosotros desde aquí nos solidarizamos una vez más con el pueblo palestino y su justa causa por la autodeterminación y repudiamos al régimen sionista y a sus padrinos sus padrinos que son los que los han sustentado que son los norteamericanos y la unión europea fundamentalmente fundamentalmente los norteamericanos esa es la realidad bueno señor director volvamos a unos mensajes adelante gracias Gracias. 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 Gracias a mí y a mi amigo televidente por continuar con nuestro programa de esta tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 que hay dominicanos desecuestrados, no el de la metro, del autobús metro, donde iban dominicanos y creo que unos misioneros de Turquía, eso no, otros, que eso es, a todo el que se acerca venga, pero ese grupo creo que de dominicanos y de otras nacionalidades que no son las de la metro, repito, la policía, eso me sorprende a mí, esa policía capacidad para liberar sano y salvo, quitarle de las garras a esos grupos tan diabólicos y fuertemente armados, bueno, ojalá siga haciendo el trabajo y pueda ayudar a controlar un poco esas fieras y que los secuestrados puedan liberarlo sin tener que pagar, lo que fue la Cancillería hoy aquí que dijo que el país no paga por secuestro, bueno, está difícil uno creer eso, totalmente, entonces no hubo que pagar, no se ha dicho nada del funcionario diplomático bueno, pero nos alegra esta información y ojalá que los del autobús también pronto estén libres, por la forma que sea, sea que la policía lo libere o sea que haya que pagar pero que lo libere, pero lo que queremos es que estén libres, haya que dar dinero o no haya que dar, mejor que si no se diera, pero si hay que dar por la vida hay que dar, lamentablemente eso es infame, eso es vulgar, eso es ceder a la barbarie, eso es ceder al chantaje y eso duele mucho, eso duele mucho, pero por salvar vidas a veces hay que hacer muchas cosas, aunque se duela, los choferes de camiones de patanas no quieren Haití, con razón, con razón, adiós y quien tiene que estarse exponiendo la vida, porque un sueldito, de un empleito, no, la gente necesitamos trabajar, pero tampoco hay que ser suicida a traer un empleo, no quieren ir, Haití, a los patanitas, los camioneros, y tiene razón, yo le doy la razón a esa rebeldía, bueno, Putin dice que Occidente es que ha creado una crisis y está afectando el mundo, las sanciones a Rusia afectan al mundo, trastornan la economía, de Rusia el mundo necesita muchas cosas, es un país exportador de muchos cereales, de mucho combustible, de muchos productos, creo que el país que más abono produce en el mundo, figúrese usted, los abonos, los fertilizantes, son esenciales para la producción, para la agricultura, que todo el mundo la necesita, en un mundo donde la FAO habla, que el fantasma de hambruna anda ahí, aunque hablaron bien del país, que aquí esa amenaza no está en el país, pero en el mundo hay un fantasma que anda rondando ahí, que advierte la FAO de hambruna, entonces boicoteando, para hacerle daño a ellos, ah, usted le hace daño a ellos, no le compren a ellos, sí, pero el que le compra necesita para su consumo, entonces nos estamos bloqueando también, Estados Unidos pone sanciones en la Unión Europea, por la FAO de todo el mundo, entonces Putin se refiere a eso, entre otras cosas, se refiere a eso, y en el plano internacional, en América Latina la cosa, por un lado va bien, en medio de todos los problemas y las situaciones, por otro lado va bien, y es que hay una rebelión, como nunca se había visto, ante la cubre de Estados Unidos, y su actitud sectaria y excluyente, eso es en cadena, ah, pues si no, yo no voy, yo no voy, yo no voy, el caricón, si sacan a Cuba y Venezuela, no va, ya se sumó Bolivia, México dice que si no lo invitan, el presidente no va, manda una comisión de menor nivel, así que México no se ausenta, pero no le da la categoría y la importancia de que si va su jefe de Estado, la de Honduras ya se manifestó con Xiomara Castro contra eso, no sé si va a llegar al nivel de no ir, ojalá, ojalá, Bolivia y otros países, Caricón y todo, eso demuestra que América Latina está aprendiendo a responder en bloque, lo que no hacen, claro, tal gobierno de bandidos como el de Colombia, como el de Ecuador, que son títeres, el de Paraguay, de Uruguay, Costa Rica, Guatemala, esos son títeres directamente, Panamá, pero Nuevos Aires se advierten en América Latina y esa actitud de boicot de no aceptar el dictamen de Washington, eso es muy bien, eso está muy bien, que bueno, que bueno, estaba viendo una situación de un estudio que se hizo en el país y se dice que aquí hay un vehículo por cada seis habitantes, por eso es que uno ve en la calle no se puede andar, sobre todo en Santiago y la capital, no se puede andar, cuántos vehículos, un país pobre, no digo que se hacía malo, porque eso es una señal de que el país avanza, eso no es malo, pero eso requiere de políticas, eso requiere de mejorar el sistema vial, de políticas del Estado y del sector privado, más parqueo, más señalización, más policía, incrementar el sistema de transporte colectivo, ¿por qué? Porque donde hay un sistema de transporte colectivo eficiente, hay días que yo digo, voy a dejar mi vehículo ahí en el garaje y voy a usar el transporte colectivo. Y así mucha gente lo hace. Entonces, ante esta situación y creciendo el parque vehicular, creciendo el parque vehicular hay que tomar medidas, porque se va a poner que el país es un infierno de tantos vehículos, ciertamente. Bueno, hemos terminado por esta tarde, yo le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, como siempre, y les invitamos para mañana para que a las 6 volvamos encontrarnos. Hasta entonces. ¡Gracias!